El sindicato Comisiones Obreras ha manifestado su rechazo a la negativa de la dirección de Argisa, la empresa de servicios de la mancomunidad, a aplicar una jornada especial de verano tal y como se hace en el resto de administraciones locales de la comarca. Recuerda desde el sindicato que este tipo de medidas son un instrumento importante en la prevención de riesgos laborales ante el aumento de las temperaturas en época estival. Desde Comisiones Obreras consideran que esta decisión supone una lamentable discriminación de este colectivo respecto al resto de los trabajadores del sector. El sindicato hace un llamamiento al presidente de la mancomunidad, Luis Ángel Fernández, para que tome cartas en este asunto y aplique a la plantilla de Argisa el mismo criterio que ha adoptado en la empresa municipal de limpieza de Algeciras, Algesa, de la que también es responsable.